Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena, combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Ayoros de Sagitario, la salvó. Ayoros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Zahitis. Un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo, así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Zahia y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien. Te lo agradezco, Mu. Mu. Lo siento. Muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki. La armadura. Sí, Mu. Vaya. Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu. Kiki. Espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí. La forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los mortales. El séptimo sentido. En marcha. Recuerden una cosa. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebarán. Un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? Esfuérzate un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible Toro Dorado. ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. ¡Te dije que no pasarías de Tauro! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. ¡Cometa! 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 ¡Desperate! Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del zamburái. ¡Meteoro! ¡Desperate! Eres un endeble caballero de bronce. ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? ¡Esto! ¿Qué cosmos es este? ¡Sea! ¡Meteoro! ¡Desperate! 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 ¡Arme, cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteoro de pedazo! ¡Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores! ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. ¡Para detener el gran cuerno, debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla! ¡Pumba! ¿Y eso qué? ¡No tienes agallas para bloquear mi puño! ¡No lo detendré con mi puño meteórico! ¡No lo puedo creer! ¡Desencadenó un Big Bang! ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? ¡Y ahora romperé tu cuerno dorado! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡A luchar! ¡Toma esto! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? ¡Comenta! ¡Me espere! ¡Sería un milagro que consiguieras arrancarlo! ¡Si logras hacerlo, te pire con gusto mi derrot! ¡Es pan comido! ¡Alte parán! ¡En serio! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¡Toma esto! ¡Imposible! ¡Meteoro! El Subtochogeo contra su cuerpo le hizo elevar su cosmos. ¡Es todo! ¡Seiya alcanzó el cosmos y está despertando sus séptimos! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Meteoro! ¡Meteoro! Debo invocar mi cosmos. ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! ¡Pegaso! ¡Meteor de pedazo! El cosmos de Sella se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está, Aldebaran! ¡Agarraré ese cuerno como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebaran? Partí tu cuerno de oro, como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? Está bien, Sella. ¡Me ganaste! Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. ¡Adelante, Sella! ¡Puedes pasar por el templo de Tauro! Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. ¡No subestimes a los caballeros de oro! Sella y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No! ¡Espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Sella nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! ¡Tranquilo, Sean! Con muchos trucos que intente, Cosmos los congelará a todos. ¡Eres un... ¡Otra dimensión! Es como si mis ataques le... ...le atravesaran sin hacerle nada. ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Eres un... ¡Eso es un... ¡Eso es una ilusión! ¡Sus ataques son reales! ¡Si no hacemos algo, nos matará! ¡Eso es! ¡Diga del chiste! ¡Sólo lograrás bajar a la guardia! ¡Colpo! ¡Y entonces serás derrotado a otra dimensión! ¡Colpo! ¡De diamantes! ¡Toma eso! ¡Cuidito! ¡Ataque, rayo! ¡Colpa! ¿Qué? ¿Eres onda? ¡Por el poder del viento glacial! ¡Cisne! ¡Otra dimensión! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No responde al caballero de... ¡Gémenis! ¡Es como si... ...no pudiera localizarlo! Pero... ¿Qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡El Sistema ya no está en esta dimensión! ¡Ahora te toca a ti, Andrómeda! ¡Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión! ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Pero tú no saldrás de aquí con vida! ¡Si mis cadenas no hacen nada! ¡Eso significa que no hay enemigos cerca! ¡Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis! ¡A luchar! ¡Ahí! ¡Otra dimensión! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis! ¡No responde en absoluto al caballero de Géminis! ¡Tampoco funcionó antes! ¡No hay salida! ¡Defensa rodante! No me diste hacer daño a nadie, pero... ¡Debo vencer tu foratena! ¡No hay salida! ¡Sentí estallar un cosmos que rumbió! ¡No hay salida! ¡Mi concentración! ¿Quién eres? ¡Eres un... ¡Es el... ¡Otra! 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 ¡Debo estar protegiéndome desde lejos! ¡Ahí! ¡Este caballero que tenemos enfrente es solo una ilusión o qué! ¡O sea que el laberinto del templo de Géminis existía! ¡Era toda una ilusión! ¡No! ¡Eres un... ¡Es inútil! ¡Otra dimensión! ¡Piérdete en otra dimensión! ¡No hay salida! ¡Usted también puede hacerlo! ¡Cuéntete! ¡Puedo usar mis cosmos para vencer! ¡No me subestimen! ¡Cadena dentro! ¡Verdad! ¡Escóndete si quieres, pero... ¡Seguro mi cadena te va a encontrar! ¡Ahí! ¡Ataca! ¡Cadena! ¡No tengo que vencer al caballero de Géminis! ¡El seré el que controla esta ilusión! ¡El hombre que está más allá de esta dimensión! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me atacaste directamente! ¡Desde una dimensión completamente distinta! Las ilusiones se fueron Ahora lo entiendo Géminis nunca estuvo ahí en realidad Aunque espero... Que Yoga esté bien Lo lanzaron... A otra dimensión en plena batalla Ya que el cosmos de Géminis desapareció Seguramente habrá vuelto a esta dimensión Seiya y Shiryu llegaron al Templo de Cáncer Ahí ven una espectral luz Que ilumina incontables máscaras en las paredes Y el suelo Son los rostros de los que murieron En las masacres de Máscara de la Muerte El Caballero de Oro de Cáncer Al ver caras de mujeres y niños entre las Máscaras Shiryu le dice a Seiya que siga adelante Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario ¿Ves las caras de los muertos en el Templo de Cáncer? ¡Los maté a todos personalmente! Sus espíritus están condenados a vagar en el Templo de Cáncer para siempre Son los símbolos de mi victoria ¡Trofeos de mi gran poder! ¿Entiendes eso, pequeño? ¡Por eso me llaman Máscara de la Muerte! ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros Yo, Shiryu ¡Te voy a derrotar! ¡Está bien, Shiryu! Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los Cinco Picos Hoy vas a pasar por Praecepe, el túnel de la otra vida ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? ¡A luchar! ¡Puedo, puedo ver! ¡Es esto! ¡Te voy a mandar a la Tierra de los Muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! ¿Toda esa gente quiénes son? ¡Eso de ahí! ¡Precioso yoga! No puedes ir allá ¡Es seguro! ¡Veja a la Tierra de los Muertos! ¿Ese ajoz es a Ori? Pero... ¿Cómo se supone que saldré de aquí? ¡El Dragon de Lushal! ¡Es ser mi chef! ¡Shiryu! ¡Escuchá la voz de tu madre! ¡Hare pedazos tu alma! ¡Escenso de Dragon de Lushal! ¡No puedo! ¡No hasta que... ¡Escrescate a Saori y a Yoha! ¡Sin la protección de Muertos! ¡Habrías muerto en los Cinco Picos! ¡Vale! ¡Lushal! ¡Ascenso de Dragon! ¡Por favor! ¡Dios mío, protégelo! ¡Por favor, que no le pase nada a Shiryu! ¡Alguien llama el alma de Shiryu para que vuelva de Praecepe! ¡Es aquella jovencita! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente! ¡Déjala en paz! ¡Esa jovencita! ¡Se preocupaba mucho por ti! ¡Deberías darme las gracias! ¡Así podrán estar juntos en la otra vida! ¡Máscara de la muerte! ¡Jamás había odiado tanto! ¡Como te odio a ti, caballero! ¡A ti no te daría... ...ni el más mínimo ápice de piedad! ¡Como no puede ser! ¡Este cosmos de Shiryu! ¿Es más poderoso que el de los caballeros de oro? ¡Cada gota de mi sangre está hirviendo! ¡Con tu locura, despertaste la cólera del dragón! ¡Ajajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adelante! ¡Ataca con todo el cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Lleva una armadura de oro! ¡La más poderosa del mundo! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡La armadura de oro de cáncer! ¡Se desprendió de mi cuerpo! ¡Es la voluntad de los caballeros de oro! ¡Fuiste corrompido por el mal! ¡Y tu armadura te rechaza como caballero de oro! ¡Pero por despreciable que seas! ¡Mi orgullo de caballero me impide atacar a un adversario indefenso! ¡Ahora igualamos condiciones! ¡Aquel de nosotros que tenga el cosmos más fuerte será el ganador! ¡A lucho! ¡Pobre idiota! ¡Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme! ¡El cosmos de los caballeros de oro es cien veces superior al de los caballeros de bronce! ¡Puede que mi cosmos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce! ¡Pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal! ¡Puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro! ¡Debo poder hacer eso aunque sea por un instante! ¡Aquilado! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Cuantas más hundas de Lades te alcancen, más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión! ¡Estará condenada a no volver nunca a esta era! ¡Voy a destruir tu misma alma! ¡Voy a destruir tu misma spermato! ¡No! 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 ¡Lucha! ¡Ascenso de dragón! ¡Sirio! ¡Sirio! ¿Eres tú, Sean? Espera... Alguien... ...le habla... ...directamente a mi cosmos. ¡Esa voz! ¡Viejo maestro! ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! ¡Sirio! ¿Tú no? ¿Puedes ver ahora? ¡Es cierto! ¡Recobré la vista! Recuerdo que... ...el viejo maestro me dijo una vez... ...que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo... ...puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. ¡Genial, Shiryu! En esa batalla contra Máscara de la Muerte... ...debiste aumentar tu cosmos al máximo. ¡Gracias, Shun! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Seya debe estar luchando en el Templo de Leo! ¡Sí! Tras dejar a Shiryu... ...Seya se abrió paso hasta el Templo de Leo. El templo lo custodia a Ioria de Leo. El caballero cuyo hermano es Ayoros, el hombre que salvó a Atena... ...y fue acusado de traición. Él reconoció a Saori como Atena. Juró servir a Atena toda su vida. La expresión en el rostro de Ioria... Seiya no la recordaba. Una expresión de furia asesina. Da igual quienes intenten cruzar el Templo de Leo. Yo a Ioria de Leo... ...los mataré. ¡Ioria! ¡Escúchame! Saori fue herida con una flecha de oro... ...que sólo el sumo sacerdote puede quitar. Si no llegamos hasta él en menos de ocho horas... ...será demasiado tarde. ¡Saori! Digo, ¡Atena morirá! ¿Cómo? ¿Atena morirá? ¡Detén esta lucha inútil y déjame pasar! ¡A Ioria! Lo siento, pero no puedo. ¡Te lo dije! Tengo que matar a cualquiera que intente cruzar el Templo de Leo. ¡Maldita sea! Saori se acerca más a la muerte. Supongo que razonar con Ioria ahora no sirve de nada. En ese caso usaré mi poder. Para mí eres un villano. ¡Y voy a luchar con todas mis fuerzas! ¡A luchar! ¡Toma esto! ¡Enfréntate a los colmillos de león! ¿A qué vienen esos ojos? ¡Es como si Seol no hubiera desaparecido de sus ojos! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Lasma relámpago! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Lasma relámpago! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Encenderé mi cosmos! ¡Ayuria! ¡Dame fuerzas para poder combatir! ¡Relámpago de portaje! ¡Relámpago de portaje! ¡Arte, cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteor de pedazo! ¡Muy bien! ¡Voy a matarte! ¿Te duele, señor? ¿Quieres que ponga fin a tu dolor? ¡Intenta matarme! ¡Tengo que hacer brazos! ¡Lo veo! ¡Alguien me dijo que ser caballero no era de nacimiento! ¡Tú me enseñaste eso! ¡Ayuria! ¡Ponocer por tus palabras! ¡No me habría convertido en caballero! ¡Metras tengo esperanza! ¡Siempre ocurren milagros! ¡Tú me enseñaste eso! ¡Cometa! ¡Toma esto! ¡Lasma relámpago! ¡Toma esto! ¡Lasma relámpago! ¡Meteor de pedazo! ¡Cometa de pedazo! ¡Espera! ¡Nadie acabará con este gusano! ¡Yo casi os tendré este honor! ¡Casio! Sin embargo, cambié de idea Procuraré retenerlo lo más posible Aprovecha para huir ¡Ayuria! ¡Fue alcanzado por el puño ilusorio! ¡Está bajo el influjo del patriarca! ¡El puño ilusorio del patriarca ¡Es una técnica legendaria! ¡No volverá a ser el mismo Hasta que no vea morir a alguien! ¿Qué? ¡Fuera, Casio! ¡No puedo perder el tiempo con secuaces! ¡No me moveré! ¡No hasta que vuelvas a ser tú mismo! ¡Qué locura! ¡Casio! ¡Casio! Dime, ¿por qué te sacrificaste? Sigue sin entenderlo El caballero de Leo No recobrará su sentido común Hasta que No haya matado a alguien con sus manos ¿Y si murieras tú? Aquella a quien yo amo Sufriría demasiado ¿Cómo? No podría soportar verla Sufrir por ti Para mí Ella es una auténtica Diosa ¡Ayuria! Casio se sacrificó Para que así puedas recuperar la cordura ¿Qué más necesitas para despertar? Ya Basta de charla Ayoria pelea contra el patriarca Lo atacaré Con algo que lo ayude a recobrar el sentido ¡A luchar! ¡Atena! ¡Mi cosmos! Necesito un milagro Solo para un ataque Necesito que mi cosmos Alcance el mismo nivel que hay a Ioria Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Casio! ¡Impe chance! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ayuria! Mientras viva nunca me rendigo Y no solo porque sea un valiente caballero Sino porque debo recuperar ¡Ayuria! ¡Mestero! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Ayoria! ¡Abre los ojos! ¡Ayoria! ¿Cómo liberarlo de este control mental? ¡No veo! ¡Agrícate, Cosmos! ¡Pedazo! ¡Meteado de pedazo! ¡Muy bien! ¡Pagarás por eso! ¡Caballero! ¡Lo veo! ¡No basta para despertarte a Yoriar! ¡Es imposible! ¡Está listo! ¡Lo veo! ¿Todavía quieres retorcerte de dolor? ¡No puedo! Permitirme perder aquí... ¡Sienten los colmillos del león! ¡De mi corazón arde con fuerza! ¡Necesito...! ¿Qué... ¿Qué hice? Por fin... ¡Vuelves a ser tú, Ayoria! ¡Casio! ¡Casio, ahora eres una estrella! ¡Protegerás a Shaina por siempre! ¡Ayoria! 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 ¡Entierra a Acasio con los honores que merece! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que ir al templo de Virgo! ¡Espera, Sia! ¡Te daré un consejo! ¡Bajo ningún concepto permitas que Shaka abra los ojos! ¡Porque cuando abre los ojos! Porque cuando abre los ojos, toda forma de vida que hay, queda destruida. Sean derrota al caballero de Géminis, y Yoga escapó de la prisión dimensional, en la que lo habían encerrado. Apareció en el templo de Libra, asignado al caballero de Libra, conocido por los caballeros como el viejo maestro. Ahí, Yoga se encontró con una figura de su pasado. ¡Gamus de Acuario! ¿Qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte. Yoga, tienes que parar esto. Te lo ordeno. Me temo que no puedo obedecerte. Entonces te detendré por la fuerza. ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé. No alzaré mis puños contra ti. Te sigues comportando como un niño. Voy a obligarte a sacar los puños. ¿Cómo? No. ¿Madre? Es el barco de mi madre, que se hunde cada vez más. Veo que mi madre se aleja de mí. Es horrible, si continúa hundiéndose. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silencio! He eliminado tu principal debilidad. Ese incesante lamento a los muertos. Tú, tú eres mi maestro. ¡Pero me las pagarás! ¡A luchar! ¡Ejecución! Nadie tiene derecho a quitarme a mi madre. Entonces, ¿estás listo, Yoga? ¡Camos! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! ¡Deja atrás! ¡Montas emociones, Yoga! ¿Quieres que me olvide? ¿De su propia madre? ¡No puedo hacer eso! ¡Nunca la olvidaré! ¡Molpo! 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 ¡No puedo seguir luchando contra mí! ¡Molpo! 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 ¡Ejecución! Si ese es todo el poder que tienes Es obvio lo que pasará cuando luches contra los Caballeros de Oro Creo que es mejor acabar con esto rápido Te haré el honor de mi ataque supremo ¡Ejecución Aurora! ¡Ese cosmos! ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste, Seiya? Sí, el cosmos de Yoga explotó de repente Y luego desapareció por completo ¡Oh no! ¿Yoga está muerto? Perdóname, Yoga Y en vez de dejarlos matarte Preferí enterrarte con mis manos Después de todo, soy tu maestro Este sarcófago no se derretirá jamás Tu cuerpo ya será aquí Permanecerá incorrupto dentro del sarcófago Aunque tu alma ascienda a los cielos Tu cuerpo se quedará aquí para siempre En el Templo de Libra Adiós Yoga Seiya, Siryu y Son Llegaron al Sexto Templo Protegido por el Caballero de Oro Shaka de Virgo Se vieron sobrepasados Víctimas del poder divino de su cosmos Tienen tan poco poder ¿Cómo lograron llegar al Templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo Solo puedo suponer una cosa Los demás Caballeros de Oro no han intentado detenerlos Hubieras abandonado el combate De mí, Shaka Dicen que soy el más próximo a la divinidad De los doce Caballeros de Oro Yo no... Tengo piedad Ni siquiera para los débiles y enfermos Aunque... Resulta un acto de piedad Aliviar el dolor de una bestia salvaje Matándola de un solo golpe ¿Qué es este cosmos? Te arrepentirás de haber atacado A mi hermano y sus amigos Ikki El Fénix Me da igual que seas un dios o no Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano Y a sus amigos ¡A luchar! ¡Arde! Cometes un grave Deberías arrodillarte Y significar Clemencias y valoras de vida ¡Saga! Lamento decirte que no creo en los dioses Lo sabías muy bien Que mi cosmos no está muy bien No puedo hacer nada Soy como un conejo atrapado Por la mirada de un águila ¡Arde! 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 Traidores así No merecen armadura Te reduciré las cenizas Hagas lo que hagas Volveré Al final Mis llamas te abrazarán ¡Arde! ¿No te lo dije? Estoy listo para morir cuando sé A lo mejor me ha subestido ¡Arde! Derrotaré a cualquiera que sea Interponta en mi camino ¡Arde! 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 ¡Saga! Con todo ese poder que tienes ¿Por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta De lo malo que es O quizás siempre Lo hayas sabido Y no seas más que un secuazuyo que lo sigue Bien, respóndeme Shaka Da igual a quien me enfrente Siempre puedo saber si es bueno o malo Y en cuanto al patriarca Sé que es bueno No Ya Has estado antes en el infierno, Ikki Parece que cometí un error No tendría que haberte enviado al inframundo Ikki Voy a privarte de tus seis sentidos Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix Podrá regresar ¿Qué? ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka Abrió los ojos No Mis brazos Mis piernas Estoy perdiendo Mis sentidos No puede sentir nada Voy a hacer que ese corazón No deje de latir Te enviaré al otro mundo Será una especie de piedad Shaka Ahora peleas conmigo No lo harás No vencerás tan fácilmente a mi hermano Te empeñas en no morir ¿Qué puedes hacer tú? Son Aléjate Yo derrotaré a Shaka Puedo hacerlo No 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 El cosmos de Ikki Aumenta a niveles descomunales A luchar ¡Arde! Ikki se quedó sin sus seis sentidos Cuando comenzó a despertar el séptimo El sentido que solo tienen los caballeros ¡Arde! ¿Me oyes? ¿Shaka? Si no puedo verte Con mis propios ojos Me seguiré con mi séptimo sentido Ahora comprenderás que por mucho Que te resistas Lo único que te espera Es el abismo eterno No Que seas divino Como dicen A mí me da igual Yo solo cumplir En mis propios poderes Le Podré Tu sufrimiento Mientras viva Voy a seguir atacando Las precias que haga falta ¡Arde! ¡Como que ya se apla ¡Solo en fin! ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos? ¿De caballero de oro? Debería saber La respuesta Porque tú me la enseñaste ¿Qué? Fortaleces tu cosmos Eliminando uno de tus seis sentidos En este caso Tu sentido de la vista Shaka Mi cosmos Perdió sus seis sentidos Ahora arde con más intensidad Que el tuyo No No puedo creerlo ¿Te sometiste al anillo danzante Del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho Nunca habría podido vencerte Tus poderes son casi divinos Vamos Shaka Te voy a hacer emprender un viaje Al otro mundo ¿Qué? ¡Idiota! ¿Denunciar a tu vida por vencer a tu enemigo? ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Son! ¡Ve con Seiya! ¡Y lucha con él como un hombre hasta el final! ¡Tike! Son Si verdaderamente existe la reencarnación Cuando tú y yo reencarnemos Yo volveré A ser tu hermano Te lo prometo Son Vicky En el séptimo templo Seiya y los demás encontraron algo A Yoga Atrapado en un sarcófago de hielo Se decía que los sarcófagos de Camus eran irrompibles Invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros Seiya no podía hacer nada Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Yoga Pero de repente De repente apareció la armadura de oro de Libra Era la armadura del viejo maestro de Siriu ¿Cómo es que la armadura de Libra aparecía ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Yoga Gracias, maestro Gracias La armadura de Libra está compuesta de 12 piezas Con pares de tonfas Espadas Nuncharcos Lanzas Estacas De tres secciones y escudos Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición Solo pueden usarse cuando la causa es justa Por eso los caballeros de Libra Eran convocados en la antigüedad Para juzgar las acciones de los Otros caballeros Bien Gracias por la espada Maestro Voy a sacarte de ahí Y una vez más ¡El cisne volverá a luchar a nuestro lado! ¡Lo lograste! ¡Yoga! Su cuerpo está frío como el hielo Su corazón casi se detiene ¿Qué podemos hacer? Ustedes no sigan adelante No nos queda tiempo Estoy seguro que puedo salvar a Yoga yo solo Bueno, de acuerdo Pues... ¡Sigamos! Buena suerte con Yoga ¡Shun! Aumentaré mi cosmos a su punto máximo Y usaré el calor Para calentar el cuerpo de Yoga Así lo salvaré Encenderé mi cosmos no para ganar Sino para salvar a mi amigo Es como debería ser Aunque muera en el intento Juro que te salvaré Yoga Seiya y Shiryu fueron alojados En el octavo templo Ahí les aguardaba su guardián Milo de escorpión Con su aguja escarlata Milo derrotó a Seiya y a Shiryu en un instante Te tomaría por loco Pero llegar así de lejos demuestra Que eres hábil de verdad Pero... Me imagino que quedarán otros caballeros de bronce Además de esos dos No... No puede ser Eres... Yoga el cisne ¡Yoga! ¡Vuelves a estar vivo! ¡Sí! Shon usó su propia vida Para darme su calor vital Y salvar mi cuerpo helado ¡Ahora! ¡Levántense los dos! ¡Tenemos que ir juntos a los aposentos del patriarca! ¿Qué sueño tan bonito? Si creen que pueden llegar al patriarca Están soñando Para nosotros Soñar no es contentarse con tener un sueño Hay que creer en él hasta el final ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú quien quede inmovilizado, Milo ¡Seya! ¡Shiru! Sigan adelante con Shon Yo derrotaré a Milo y los alcanzaré luego ¡A luchar! No lo entiendo ¿Cómo puede ser tan ligero? ¿Creíste que me inmovilizarías con tus anillos? ¿Qué hago? ¡Claro que no! ¡Aguja Escarlata! ¡Ajáres! Que no te inmovilizarías por mucho tiempo Con eso Seiya tuvo tiempo de irse ¿Tú quién quieres que luchemos? Tú y yo y sin que nadie interrumpa nuestro combate ¿Princiano? O sea, como quieres Una lucha sin igual ¿Cómo cruzas de ajoas? ¿Nos 13 casas? ¿Un pequeño grupo de hijos y caballeros de bronce? A nosotros Eso no nos preocupa Aunque tú digas Que es imposible Te demostraremos lo contrario No me hagas reír ¿Acaso? Ya te voy Milo Caerás ante mis vientos raciales No tengo tiempo para esperar A que actúe tu veneno ¡Aguja Escarlata! ¡Prepárate Milo! ¡Por el viento helado del cilde! ¡Cilde! ¡Colvo! ¡De diamante! Ya te había dicho que la fuerza No basta contra mí ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mi cuerpo Son las agujas De escorpión La aguja Escarlata Atraviesa él Cuerpo con quince agujas Iguales que la constelación Del escorpión que está en los cielos La última aguja es muerte segura ¡Eso! ¡Me obliga a acabar contigo! ¡Antes de que la muerte me alcance! ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Camus? Camus probó tu fuerza Determinación y percepción Del séptimo sentido en el templo de Libra Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos Camus te encerró en un sarcófago de hielo Para salvarte de la muerte segura en combate Sabía que algún día saldrías de ahí con vida Camus Será verdad Te perdonaré la vida por el respeto hacia Camus Recuperarás tus sentidos en unos días Ahórrame tu clemencia Milo ¿Cómo voy a elegir Poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro Hay un motivo por el que estoy aquí En este momento y lugar Un motivo muy importante Y no importa lo difícil que sea la lucha Solo siento alegría por recorrer este camino Y luchar junto a mis grandes amigos Pero Caballero Aunque me prives de mis sentidos Yo lucharé contigo hasta la muerte ¡A luchar! Ya, Camus Los caballeros deben arriesgar La vida en cada parte He decidido luchar lealmente Y arrancar la vida Y un igual con su valor de caballero Nunca Sería un insulto perdonarte ahora Lucharé contigo justamente Y al final te mataré ¡Vamos! Milo Aunque muera Seguiré adelante Por el bien de temas Y por mis amigos Que todavía Insistes en luchar Aunque hayas perdido los sentidos Ante mi agua es carla Acabaré contigo Con tu fuerza No se quiere Trastenga tu ala Si posible Voy a luchar ¡Ejecución! ¡Por la aguja de Antares! Esto es Lo que tú querías, caballero Una lucha equilibrada Es un desperdicio ¿Qué? Las quince estrellas De la constelación de Scorpión Están heladas Por la fuerza congelante De su ataque Mientras atacaba con Antares Debió golpear Los quince puntos estelares De mi armadura de Scorpión Sin el poder De absorción De mi armadura Yo no habría podido Sobrevivir Habría Sucumbido ¡Muerto! ¿Cómo? Ya perdió la conciencia ¿A dónde quiere ir? Yoga Solo te quedan unos minutos de vida Caballero Los vas a malgastar En tratar de seguir avanzando Esta es la Saorikido Que protege A los caballeros De por sí ¿Es realmente Atena? Si es así ¿Qué hemos hecho? Toque tu Shinoten La hemorragia cesará Muy pronto Recordarás tus cinco sentidos ¿Pero por qué? Porque quería ver Quería ver hasta dónde llegaría Hasta que acabe la batalla Mientras ella y los demás Iban al templo de Sagitario La armadura de oro de Sagitario De repente brilló con intensidad Y salió volando Hacia su templo Las doce armaduras Resonaron al unísono En ese momento Tras incontables años Todas las armaduras de oro Se reunieron por fin Aún dolidos por la muerte de Ioros Fueron al templo de Sagitario ¿Esta es la armadura De oro de Sagitario? Espera Eso es Esto debe ser el origen de Aquella luz ¿Eh? La armadura de Sagitario se mueve Es casi como si intentara atacar a Seiya ¡Seiya, cuidado! Esto es... Ioros debió dejar estas palabras Yoga Saliste con vida del templo de Escorpión La armadura de Sagitario No apuntaba a Seiya Trataba de mostrarnos Este mensaje grabado en la pared A los que han vencido todos los obstáculos La vida de la princesa Atena Y le suplico que la protejan Yoros debió estar esperando todo este tiempo A que llegáramos aquí No tenía ni idea de cuándo apareceríamos por aquí Podría haber esperado toda la eternidad dentro del... Templo de Sagitario Es un mensaje corto Pero notas la emoción de Ioros en cada una de sus palabras Ioros Te juro desde aquí una vez más Que siempre ¡Protegeremos a Atena! Pase lo que pase No podemos permitirnos morir Entre todas las estrellas arremolinadas en la galaxia Nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo Somos como hermanos forjados por la sangre Seiya y sus amigos llegaron al Templo de Capricornio Pero no vieron al Caballero de Oro que lo protegía Se apresuraron a cruzar el Templo Pero entonces Shura, el Caballero de Capricornio, los tomó por sorpresa Su potente ataque separó A Shiryu de sus amigos Eres Shura de Capricornio, guardián del Templo de Capricornio Si no puedes volar igual que los otros tres Lo de resquebrajar la tierra te debe de aterrorizar Si volara Para evitar ese ataque seguramente Me alcanzarías con otro golpe en el aire Así que te quedaste ahí a propósito ¿Para garantizar la huida de tus amigos? Ridículo ¡Lo lamentarás niño! Voy a mandarte a tu perdición Igual que lo hice con Ayoros No, ¿tú derrotaste a Ayoros? ¡Sí! Ayoros se atrevió a atentar contra la vida de Atena Le otorgué su castigo divino Shura El bebé Que a Ayoros protegió con su vida Hace 13 años Es Atena Imposible Atena está aquí En el santuario Tus mentiras no me engañan Pero ¿Has visto a Atena en persona? Yo ¡Va! ¡Silencio! ¡Cierra la boca de una vez! Te cortaré la cabeza para que por fin te calles ¡A luchar! Déjame preguntarte algo ¿Por qué no nos atacaste en el templo de Capricornio? ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería marchar de una estatua de Atena En el templo de Capricornio Con su sucia sangre Eres un débil ¡Ascenso de dragón de Mishan! ¡Cabe bajo mi espada sagrada! ¡Escónimo! Mis manos y pies son como acero pulido Soy el más poderoso de los 12 Caballeros de Oro Mi espada sagrada puede cortar cualquier cosa ¡Es muy poderosa! La espada Sagrada de Atena Para su más fiel sirviente Como Pudo Para ver la armadura del dragón así ¿Qué pasa? Por fin te rindes Si te atreves a rebelarte contra Atena y el santuario ¡Juro que te haré pedazos con mi espada! ¡Cae bajo mi espada sagrada! ¡Escúchame bien! ¡Cagarás con tu vida por tu traición a Atena! ¡Lo juro! ¡Hora de acabar con esto! ¡Se acabó! ¡Qué patético! ¡Qué movimiento más inútil! ¿Crees que eso funcione contra un Caballero de Oro? ¡Quiero que me permitas liberarte de tu armadura! ¡Probarás la hoja de mi espada sagrada! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Partió en dos el escudo del dragón con un solo golpe? Pronto dejarás de sentir dolor Porque voy a cortarte la cabeza ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de morir Su cosmos comenzó a aumentar más y más Parece que a Shiryu todavía le quedan fuerzas Maestro Perdona por romper mi palabra pero Tengo que Desencadenar la técnica prohibida Shura Voy a usar La técnica prohibida de mi viejo maestro Aunque Logres hacerme pedazos ¡No voy a morir solo! ¡No voy a morir solo! ¡A Lucho! Shura Parece que no lo sabes Cuando arrojaste a Yoros por aquel barranco Aquel no fue su fin Tal era su devoción por proteger a Atena Que trepó para salir de aquel abismo ¡Ayoros! ¡A Ascenso de dragón de Luchano! Su vida para proteger a la pequeña Atena Creo que él sí es Un auténtico caballero ¡No! Solo un beso ha recibido el cosmos De esa muchacha ¡No! 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 ¡Es imposible! Atena está con el patriarca Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce ¡Este ataque es demasiado! ¡Está a otro nivel! ¡Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu! ¡Ahora lo entiendo! ¡Y es cuando su cosmos comenzó a sobrepasarme! ¡Es imposible! ¿Y Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta? ¡Un guardia, caballero! Voy a arriesgarlo todo para ganar. ¡Ascenso del dragón de Luzán! ¡Sé que vas a morir conmigo, Shura! ¡Esta técnica! ¡Último dragón! ¡El viejo maestro prohibió la técnica del último dragón! ¡Se sacrifica la propia vida para vencer al enemigo! ¿Cómo? ¿El viejo maestro del templo de Libra? ¿Entonces por qué vas a emplear eso ahora? ¿Por qué? Tú, que eres un caballero de oro, deberías saber por qué. ¡Por Atena! ¡Atena es vital para la batalla contra el mal que se avecina! ¡Sahori acabará con el mal y traerá la paz al mundo! Después de eso, con suerte, ya no habrá más niños huérfanos como nosotros. Comparada con esa misión, ¡mi vida tiene poco valor! ¡No sabía que quedaba gente como tú! ¡Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado! ¡Perdóname, Sirio! ¡Perdóname, Ayoros! ¡Siri! ¡No debes morir aquí, caballero! ¡La gente como tú tiene que sobrevivir y seguir luchando por Atena! Pero ya es demasiado tarde, porque pronto nuestros cuerpos serán cenizas, porque nuestros cosmos flotarán por siempre en el universo. Solo espero que podamos velar para Atena desde el cielo. ¿Verdad, Sirio? ¡Siriú! ¡Este cosmos! ¡Siriú! ¡Siriú! ¡Siriú desapareció en el cielo con su cosmos ardiendo! El grupo continuó tras reponerse a la muerte de Sirio. El guardián del Templo de Acuario es el Maestro de Yoga. Camus, el Caballero de Oro que lo encerró en un sarcófago, en el Templo de Libra para intentar salvarlo de la muerte. Considerado un mago del agua y del hielo, la aislada fuerza de Camus puede llegar casi al cero absoluto. Ahora contempla a Yoga en silencio. ¡Asombrado! ¡Seya! ¡Shun! ¡Continúen sin mí! ¡Yoga! Quiero enfrentarme a Camus yo solo. No quiero interferencias. Ni siquiera de ustedes. ¡Yoga! ¡Yo! No. No tengo nada que decir. He aprendido muchas cosas de ti. Quiero mostrarte hoy mi agradecimiento. Voy a mostrarte mi gratitud. Con actos en vez de con palabras. ¡Por eso quiero luchar contra ti! ¡Con todo lo que he aprendido! Muy bien. Pues te responderé de igual forma. ¡Vamos! ¡Yoga! ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Voy a vencerte con todo lo que me has enseñado! Pues entonces, no me dejas otra alternativa para acabar contigo. ¡Ejecución aurora! ¡Voy a vencerte con otros! ¡Voy a vencerte con todo lo que me has aprendido! ¡Yoga! Pensé que habías aprendido la lección en el templo de Libra. Mas que tu fuerza congelante no puede derrotarme. Todavía no has aprendido el Cero Absoluto, la fuerza definitiva. No puedes ganar. ¡Sarcófago de hielo! ¿Sabes lo que es esto? Yogarto. El Cero Absoluto detiene toda mi vida a nivel atómico. Esta es la auténtica forma del Cero Absoluto. Para destruir algo hay que hacerlo a nivel atómico. Detener la actividad atómica es la esencia de los ataques helados. ¿Eso es todo? Aunque no alcance el Cero Absoluto. Camus, juro que aumentaré mi fuerza hasta llegar a tu nivel. Luego te derrotaré. Camus, esta vez, sabé toda mi fuerza. ¡Sarcófago de hielo! Yoga, tendrías que haberte quedado en el sarcófago. No tienes ninguna posibilidad de derrotarme con eso. Te voy a mostrar lo que es la auténtica fuerza helada. Acepta tu derrota total, Yoga. Vuelve a tu sarcófago, a tu tumba helada. ¡Ejecución, Aurora! Volveré a encerrarte en el hielo. ¡Siente mi sarcófago de hielo! Esta noche dormirás bien, Yoga. ¿Cómo? ¡No! ¡Rompió el sarcófago de hielo desde dentro! Para romper ese sarcófago, se necesita un frío de menos de 273 grados. En otras palabras, el Cero Absoluto. ¿Lo logró mientras estaba inconsciente? Camus, te lo advertí. Aunque no pueda alcanzar el Cero Absoluto, juré que al menos alcanzaría tu nivel. Y luego, te destruiría. ¡A luchar! Es increíble, Yoga. Pero, sigue siendo imposible que tú me derrotes. Solo el Cero Absoluto puede vencerme. Mientras lleve una armadura de oro, todos tus ataques son inútiles. ¡Camus! Me has enseñado algo. En cuanto comienza el combate, un hombre de verdad no titubea nunca. Tiene que defender su postura hasta el final. ¡Eso es todo! Debe conservar la calma. Tú no decías nada. Pero tus palabras me llegaron al alma. ¡Tres! ¡Argadero! ¡Se ha congelado! ¡Yuha! ¡Has logrado superarlo! ¡Has llegado al Cero Absoluto! Pero, careces de una técnica para usar ese poder helado. Ahora... ¡Haya! ¡Para morir! ¡Siente frío de la Sala Tercero Absoluto! ¡Siente el puño definitivo del ciste! ¡Ejecución! ¡De Aurora! Su fuerza alcanzó... ...el mismo nivel que la mía. Y sin embargo está inconsciente. ¡No! ¡Esa era la ejecución Aurora! ¡Es inútil! ¡La ejecución Aurora extiende mi fuerza helada al máximo! ¡Es mi técnica más poderosa! Solo porque la hayas resistido un par de veces no significa que puedes imitarla de esa manera. ¿Quieres luchar de igual a igual? Como desees, Yoga. ¡Ejecución Aurora! ¿Está cayendo nieve? ¿En esta época? ¡Sella! ¡El Cosmos de Yoga se despide de nosotros! ¡No me ires atrás, Sean! ¡Vamos! ¡Ya casi estamos en el Templo de Pisces! Jamás hubiera pensado que sería posible. ¡Resististe! ¡La ejecución Aurora! ¡E incluso la hiciste tuya! También arriesgaste tu vida para alcanzar el cero absoluto. Tu Cosmos superó con creces al de tu Maestro. Obtuviste el Cosmos Supremo, el Séptimo Sentido. Aprendiste realmente todo lo que yo sé. Ojalá hubieras podido usar ese poder para tus propias metas. Me gustaría que siguieras adelante. Pero ya es demasiado tarde para ti, Yoga. Perdón, Yoga. ¡Kams! ¡Arriesgaste tu vida! Lo hiciste para mostrarme el camino del cero absoluto. Jamás olvidaré todo lo que me has enseñado, Maestro. Gracias, Maestro Camus. Entonces, adiós. Llegaron al último templo, el de Pisces. Sean le dice a Sella que lo deje a él allí y que se dirija a los aposentos del patriarca. El caballero que custodia el templo es Afrodita de Pisces. Supuestamente el más hermoso de los ochenta y ocho caballeros que existen. También es quien mató al entrenador de Sean. ¡Debo irme ya! ¡Hasta la vista, caballero de Pisces! ¡No detendrás a Sella! ¡Ahora tu oponente soy yo! ¡Voy a vengar la muerte de ese feo al Viore! ¡Qué bello amor entre Maestro y alumno! ¡Muy encantador! Pero tu búsqueda de venganza te costará la vida. Afrodita, ¿por qué mataste a mi maestro? Al parecer, tu maestro sospechaba del santuario. Durante años se negó a comparecer ante el patriarca. Solo seguí las órdenes del patriarca y lo castigué. Antes mencionaste algo de una venganza. Pero con tu poder, solo puedes morir como un perro. ¿Cómo? Seguiré luchando hasta que pidas perdón por lo de mi maestro. Maestro, puede que Afrodita de Pisces te haya matado. Pero usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo. ¡Ahora voy a usar todo mi poder! Morirás como tu maestro. Morirás como tu maestro. ¡Luchó! ¡Rosa piraña! Andrómeda. Te diré, Pegaso. Él morirá antes de eso. Y lo hará en una cama de rosas. Más adelante, en las celdas de los aposentos del patriarca, hay un montón de rosas demoníacas reales venenosas. Dudo que Pegaso pueda avanzar libios pasos. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar a Sella. Sucumbe al aroma de las rosas. Y ve con Pegaso. Cuando inhales el polen de mi rosa demoníaca, que me asegura que vas a dormir para siempre. Solo tienes que cerrar los ojos. Todo terminará sin dolor ni miedo. ¿Por qué sigues en pie? Andrómeda. Sucumbe es tan débil como para morir mientras huelga. Y me voy a ser de mi hermana, que lucharé con valor hasta el final. Mi némula te destruirá. Como está. Explota ahora. ¡Tormenta de horror! Cuando alguien ha probado mi rosa demoníaca real, normalmente puedo esperar a que mueran. Pero parece que te resistes a morir, ¿o no? En ese caso, te daré una muerte fulminante. Siente el terror de mi flor más oscura. ¡Rosa piraña! Se acabó Andrómeda. Mi rosa piraña devoró tu armadura y tu cadena. No te queda nada. No quería usar los puños. Pero no me queda mucho tiempo. Debo vengar a mi maestro. ¡Prepárate, Afrodita! ¡Esta es mi auténtica fuerza! ¿Qué, qué, qué es esto? Es un vórtice que se forma a mi alrededor y crea una potente corriente de aire. Así es. Mi tormenta nebular será más intensa hasta transformarse en un poder inmenso. ¡Es absurdo! ¿Cómo es que ocultaba un cosmos tan potente? ¡Afrodita! Una sola de mis técnicas puede decidir si vives o mueres. Pero, si optas por ayudar a Seiya. Si ves la luz y sirves como caballero de Atena. Si te disculpas ante el espíritu de mi maestro. Olvídalo, Andrómeda. ¿Crees que me has vencido? ¡Alu, Chau! ¡Ahí! ¿No sabes que el subosacerdote trabaja para el mal? El patriarca es un auténtico traidor al santuario. ¡Es el que intentó matar a Atena! Por supuesto, ya lo sabía. Todo esto, ya lo sabía. Cuando le juré lealtad. El poder es la justicia. El poder del patriarca. Le da derecho a gobernar. ¿Qué podía haber hecho Atena cuando era una bebé? No. ¡Te equivocas en tu razonamiento! ¿Y qué pasa con los bebés? ¿Estás diciendo que deben arrodillarse ante los poderosos? Exacto. No es... Gracias a las acciones del patriarca. La paz se ha extendido por todas partes. Sin el patriarca, la tierra estaría gobernada por una horda infinita del mal. ¡Deberos defender la justicia! ¡Vuelve al lado de Atena! ¡Basta de echarla inútil! ¿Qué sabrás tú? ¿Qué? ¡Contenta mi ángula! ¡Mi auténtica fuerza! ¡Afrodita! ¡Defensa rodante! ¡Muy fácil! ¡Mierda! ¡Cosa amoníaca real! ¡Con eso no basta! ¡No hay salida! ¡Tormenta de volantes! ¡No parece que vayas a detenerte! ¡Usaré la más blanca de las flores! ¡La rosa sangrienta! ¡En cuanto deje mis manos, te atravesará el corazón! ¡Nadie es capaz de esquivarla! ¡Y cuando esta rosa blanca te chupe toda la sangre, en cuanto se vuelva roja, morirás! ¡Ríndete! ¡Olvídalo, Afrodita! ¡Te dije que mi tormenta cambia cuando mi cosmos aumenta! ¡Su flujo invoca tormentas! ¡Si eso pasa, tu muerte estará garantizada! ¡Vamos! ¡Moriré primero! ¡O la rosa blanca acabará antes contigo! ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡Explota para mí! ¡Tormenta! ¡Increíble! ¡Antrómeda! ¡Todavía! ¡Pronto! ¡Mi rosa sangrienta te absorberá toda la vida! ¡Y te matará! Hermano, mantuve mi promesa de luchar hasta el final También venga mi maestro Quizá pueda al fin descansar en paz Los patriarcas siempre han observado las estrellas Desde la colina estrella lo hacían para predecir el destino de la tierra Es el punto más próximo a los cielos de este mundo Ni siquiera los caballeros están autorizados a ir allí Ahora hay una figura que corre colina arriba Es Marín del Águila, la caballero de plata que fue maestra de sella ¿Por qué alguien tan respetado y querido como el patriarca hizo esto? ¿Por qué se ha vuelto maligno? No lo entiendo Esperaba encontrar una respuesta aquí ¿Qué? ¿Es ese el cuerpo del patriarca? Lleva años muerto Entonces el patriarca actual es... ¡Ah, vaya! ¿Qué es ese cosmos? Ya que lo viste, no te puedo dejar con vida ¡Un caballero de oro! Este cosmos es abominable ¡A luchar! ¡Otra dimensión! Creí que estaba sola ¿Dónde te escondías? ¡Cuídelo! ¡No te lo voy a decir! ¡Otra dimensión! ¡Ya sabes demasiado! ¡Cuídelo! Aquí hay algo que no cuadra Está de verdad aquí ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Es un caballero de oro! ¡No me puedo dejar vencer! ¡Demasiado! Siento tu determinación Cuéntelo Pero un caballero de plata No es rival para mí ¡No te puedo! ¡No puedo perder! Seiya y los demás Están luchando muy duro Si me rindo ¿Qué será de ellos? Arde cosmos Y aplasta los átomos De todo lo que vive ¡Ah! ¡Tegeña insolente! ¡Bestia pestilente! ¡Desaparece de esta dimensión! ¡Bestia pestilente! ¡Bestia pestilente! Aunque seas un caballero de oro ¡No voy a dejarme vencer! ¡Bestia pestilente! ¡Bestia pestilente! ¡Bestia pestilente! Estuvo muy cerca Al menos Ahora ya sé la verdad El patriarca es un impostor Alguien usurpó su identidad hace 13 años Y trató de asesinar a Athena Creo que sé de quién se trata No hay tiempo que perder Debo llegar hasta Sella o morir en el intento Tras dejar a Sean en el templo de Pisces Sella se dirige A los aposentos del patriarca Pero cae en la trampa de Afrodita Por un camino de rosas Cuando Sella inhala el polen De las rosas demoníacas reales Y se hiere con sus espinas Sus sentidos se desvanecen Y se derrumba a mitad del camino Tengo que llegar a los aposentos del sumo sacerdote Pero... No me queda en energías ¡Sella! ¡No! Debió inhalar el polen de las rosas demoníacas reales Te llevaré a los aposentos del patriarca Aunque tenga que llevarte a cuestas ¡Sella! ¡No puedes morir aquí! ¿Alguien me... Me ayuda? Esto me recuerda... A algo... Es... Como... Si mi hermana estuviera aquí ¿Estás despierto, Sella? Esa voz ¡Marín! Ahorra tu aliento Las rosas del camino son venenosas Concéntrate solo en llegar hasta el patriarca ¡Marín! Estaba intentando llevarte Pero supongo que al final no pudo ser ¡Sella! No te preocupes por mí Tú sigue Todavía puedes llegar a tiempo ¡Corre! ¡Vamos! No esperarás que te deje aquí así como así No puedo dejarte morir mientras tenga vida Todos Incluso tú arriesgaron sus vidas Para que pudiera llegar hasta aquí No... No voy a dejar que un montón de rosas me detengan ¡Arde! ¡Mi cosmos! ¡Las barreré con el meteoro de Pegaso! ¡Lo... ¡Lo logré! Eliminé las rosas ¡Marín! ¡Estamos en los aposentos del sumo sacerdote! Déjame a mí llamarín Y tú sigue ¡Deprisa! ¡Se acaba el tiempo! Gracias, Shaina ¡Sella! Todavía estoy en deuda contigo Cuando ganes esta batalla y vuelvas Te prometo que te compensaré Así que... ¡Por favor, no te mueras! Iki, Shiryu, Yoga y Son Tras perder a tantos amigos Seiya por fin llegó con el patriarca El único que puede retirar la flecha de oro de Atena Es el patriarca del santuario Queda muy poco tiempo ¿Podrá Seiya llevar al patriarca Junto a Saori Atena a tiempo? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Seiya Es increíble que hayas llegado hasta aquí Son todos unos caballeros de Atena Fuertes y valientes No tengo tiempo para esto Sácale la flecha dorada, Atena ¡Del pecho! Te llevaré a su lado aunque tenga que arrastrarte Lo siento, Seiya Pero ni yo con todos mis poderes Puedo sacar esa flecha del cuerpo de Atena No es cierto ¡No te creo! Escucha, Seiya Más allá de esta cámara Está el altar de Atena Verás una estatua de oro que la representa Está aquí desde tiempos mitológicos Hace mucho tiempo Atena tenía un escudo en su mano izquierda En la mano derecha tenía a Nike, diosa de la victoria Son los dos símbolos del poder de Atena El escudo de su mano izquierda Tiene el poder de salvar su vida Quiero que vayas inmediatamente al altar de Atena Tomes el escudo y lo orientes en su dirección ¡Date prisa! En ese momento, la flecha de oro del pecho de Atena Desaparecerá por completo ¿Estás bien, sumo sacerdote? No te preocupes por mí ¡De lo más deprisa que puedas! Está bien Volveré en cuanto tenga el escudo ¡Espera! ¿Quién te dio permiso para... Tomar el escudo de Atena? ¿Qué es esto? El pelo del sumo sacerdote cambió de color Es como si un dios se hubiera convertido en un demonio ¡Lucha! ¡Másado! Atena estará muerta Te aseguro Que la cruza del adicto Se la vacía Con Ike y el escudo Podré vencer a Zeus Poseidón y Ares Y entonces gobernaré el mundo ¡Me entiendo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Si eres el patriota, ¿qué pasa? ¿Con quién estás hablando? ¡No, no, no! ¡Comenal! ¡Dime el que sella me está ganando! ¿Qué está pasando? ¿Qué es este minero cosmo? ¡Géminis! Aunque pierda todos mis sentidos La llama de la vida todavía arde en mí ¡Mi cosmos arderá para siempre! Aunque pierda mis sentidos Mientras siga tu vida ¡Juro que lucharé para vencerte! ¡Arde! ¡No funcionará! ¡Mi cosmos! Tengo que vencer A Géminis y salvar a Saori ¡Vamos, miradlo, cosmos! Es... Es muy fuerte Demasiado poderoso No puedo hacerlo No hay nada más que pueda hacer Esta vez acabaré contigo definitivamente ¡Muere, caballero! ¿Eh? ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Iki del Fénix! ¡Oh! Pero si se suponía que habías muerto con Shaka Perdona la desilusión Pero Shaka y Mu Me trajeron al santuario una vez más ¡Es absurdo! ¿Qué puede hacer un miserable peón como tú? Los mandaré a los dos juntos al infierno ¡A luchar! ¡Explosión! ¿Y qué explica? ¿Acaso vas a sacrificar? ¿Por una vez tu nueva vida? Se sacrificaré todas las vidas que sean necesarias ¡Nunca dejaré que Seiya muera! ¡Te voy a dejar los pisados! Te interpusiste en mi camino en el Templo de Géminis Así que te voy a hacer sufrir antes de matarte Tu mente Será un blanco fácil Para mi ilusión diabólica de los peños ¡Desaparece! ¿Acaso no debo gobernar el mundo? Lo están amenazando ¡Explosión galóstica! ¡Muchos peligros! ¡Uriki puede protegerlo! ¡Yo soy! ¡Su auténtico salvador! ¡Forduna! ¡Lo hago! ¡Por el bien de mis amigos! ¡Muere! ¡Que arriesgaron sus vidas por Athena! ¡Por los amigos que dieron su sangre, su dor y lágrimas a mi lado! ¡Lo arriesgaron! ¡Arde por siempre! ¡A las oleantes del Fénix! ¡Mi cosmos arde más que nunca! Pues mira, a que fueras tan fuerte ¡Es impresionante! ¡Arce! ¡Ah! Llegaste a tu límite Te recompensaré por haber logrado llegar hasta aquí Fíjate bien ¡La técnica suprema del arsenal de Géminis! ¡Explosión galáctica! ¡Sé ya! ¡Ya he ido al templo de Athena! No si puedo evitarlo ¡No conseguirás el escudo de Athena! ¡Casi llego a la estatua de Athena! ¡Pero si antes podía ver la estatua de Athena! ¡Y ahora empieza a desvanecerse! La llama de mi cosmos empieza a desaparecer ¡Ah! La llama de mi cosmos empieza a desaparecer ¡Todavía no puedo morir! ¡Giraré el escudo de Aegis hacia Saori! ¡Sé ya! ¡Sé ya! ¡Sé ya! ¡Eres nuestra única esperanza! ¡La esperanza de toda la humanidad! ¡Sé ya! ¡Sé ya! ¡Sé ya! ¡Toma el cosmos! ¡Que me queda! ¡Sé ya! ¡Sé ya! ¡Toma mi vida antes de que desaparezca! ¡Toma la poca vida que me queda! ¡Te daré todo el cosmos que tengo! ¡Sé ya! ¡¿Qué?! ¡Pegaso! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué es ese cosmos que flota atrás de Sella? ¡Pegaso! ¡Espera! ¡No! ¡No es solo Pegaso! ¡Hay gran cantidad de cosmos detrás de Sella! Puedo oírlos, mis amigos y hermanos y la voz de Atena! ¡Sus voces le suenan por todo mi cosmos! ¡Me dan fuerza y valor! ¡Saga! ¡Esto es el fin! ¡Ahora acabaré con tu maldad! ¡A luchar! ¡Esto se acaba! ¡Me queda una oportunidad, cosmos! ¡Yo te invoco! ¡Necesito un pirámide! ¡Si perdiste! ¡Seres un antiguo! ¡No puedes ver oír ni sentir! ¡¿Y aún así quieres desafiarme?! ¡Bastardo! ¡Sella! ¡Sella! ¡Resiste! ¡Sella! ¡Arriba! ¡Sella! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sella! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Esto es es villano! ¡Puedo sentirlas claramente! ¡Esto se acaba aquí! ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Estás bien! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Bastardo! ¡No puedo ver más allá que todo el enemigo! ¡Esto se acaba aquí! ¡Bastardo! ¡Pegazo! ¡Tométalo, Pegazo! ¡Por fin! ¡Darte a Saga de Géminis! ¡Destruí la fuente de todo este mal! ¡Si puedo alzar el escudo de la estatua! ¡Si puedo salvar a Saori! ¡Puedo salvarle la vida a Atena! ¡Maldito! ¡No toques ese escudo! ¡Atena! ¡Dame tu escudo de la justicia! ¡Puedo salvarla! ¡Puedo salvar a Atena! ¡Atena! ¡Puede que no queden muchos caballeros de oro! ¡Pero te aceptamos como la auténtica Atena! ¡Desde el viejo maestro hasta los soldados del santuario! Todos lucharemos por ti para proteger la paz y la justicia en la tierra. ¡Caballeros! ¡Ahora me toca a mí salvarlos! ¡Vayamos a la cima del santuario! ¡Atena! ¡Yo! ¡Saga! ¡Vuelves a ser tú mismo! ¡Ah! ¡Atena! ¿Seguro que lo viste, Saga? El ataque de Seiya le asestó un poderoso golpe al cosmos maligno que se había adueñado de tu mente. ¡Sí es cierto! ¡Debo darle las gracias! Me dio la oportunidad de implorar tu perdón en mis últimos momentos. ¿Cómo? ¡Saga! Atena, no espero que me perdones por esto. Pero... es todo lo que puedo hacer para expirar mis pecados. Si yo, Saga, puedo ser perdonado. querría vivir al servicio de la justicia. ¡Saga! El corazón de Saga está lleno de un gran potencial para el bien y para el mal. Sin embargo, al final, el mal superó al bien latente. Shiryu, Yoga, Chon, Ikki, y también Seiya han sufrido tanto por mi causa. Perdónenme, pero, gracias a ustedes, el santuario y ahora la tierra han recuperado la paz. Gracias, Seiya. Al igual que han luchado ustedes, ahora yo debo continuar la lucha hasta desfallecer. Es mi deber como diosa protectora, como Atena.